Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, para las personas que no me conocen, yo soy la chatayu Bueno mis chatitos, pues el día de hoy se me antoja hacer un atolito de maicena ya que viene una rosca y un camino Así que bueno, jugamos con la receta Ingredientes Bueno mis chatitos, yo por acá te muestro, vamos a hacer aquí pues una maicena de sabor vainilla Y bueno esta es de 47 gramos, así que para estos 47 gramos vamos a llenar nuestra ollita más o menos por aquí Y ahorita les vamos a decir más o menos cuánto vamos a necesitar Por mientras vamos a añadir dos tazas, que son las que vamos a hervir con una rajita de canela, la más chiquita que tengas Ya que es una porción muy pequeña, vamos a ocupar leche, ahorita les voy a decir cuando ya hierva Vamos a contar las tazas para más o menos saber que es lo que hicimos Y claro que le vamos a añadir azúcar y una tapadera de vainilla Bueno mis chatitos, vamos con el siguiente procedimiento Vamos a hervir nuestra canela con las dos tazas de agua para que suelte pues su hervor y aparte su sabor de la canela Y ahorita regresamos Bueno mis chatitos, ya está hirviendo nuestra agua, vamos a bajarle a término medio Para que no se consuma nuestra agua, simplemente queremos el sazón o el sabor de la canela Bueno después de 10 minutos que hirvió nuestra canela vamos a añadir 10 tazas de leche en total 12 tazas 2 de agua y 10 de leche Mientras vamos a disolver pues en poquita agüita nuestra maicena Y bueno como yo ya hice esa maicena con esas tazas voy a añadir muy poquita maicena normal Que viene siendo la media, bueno vamos a ver, vamos a ver, vamos a revisar bien Una cucharadita, una cucharadita más o menos, miren no tan copeteada de más maicena Pero esa es, pues es sin sabor, para darle un poquito más de espesor ya que no quedó tan espeso La otra vez que yo hice en esa misma olla hice mi maicena Bueno aquí lo que estoy haciendo es que estoy disolviendo en agua pues fría Pues porque es más rápido de disolver, miren Porque si tú lo pones directo a la lumbre con tu leche caliente Se te van a hacer grumos, no se va a poder disolver esta maicena Que ves a continuación es que voy a esperar de 5 a 6 minutos en fuego alto Que se caliente nuestra leche para añadir nuestros ingredientes A continuación en una media taza de agua se disolvió todas las 47 gramos y una cucharada de maicena La de maicena de sabor de vainilla la disolvimos Y la estamos añadiendo ahorita que ya está muy caliente nuestra leche Bueno añadimos ahí nuestra taza de azúcar Y vamos a añadir dos tapadritas de vainilla Es la que le va del saborcito más delicioso Ya que la maicena que estamos usando es de vainilla Y bueno no importa que le añademos más vainilla Y bueno yo estoy quitándole una taza de leche Ya que estaba muy repleta ahí nuestra olla de leche Y bueno entonces en total son 9 tazas de leche Ya que había añadido 10 tazas pero bueno son 9 tazas para esta olla Y bueno yo por acá te muestro ya estaba que hervía y que no hervía Entonces aquí va el tip de la chatayú Cuando ya empiece medio así que está hirviendo las orillitas Yo le subo todo lo que da para que empiece a hervir, 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 hervir Y cuando veo que se va a querer así como subir para arriba la espuma Le vuelvo a bajar Y yo aquí me quedo 3 minutos apenas cuando va a empezar a hervir No es cuando esté hirviendo porque cuando hierve yo me quedo como unos 2 a 3 minutos más Cuando ya empieza a hervir Aquí como que se miraban las orillitas así como que estaba burbujeando un poquitito Y bueno yo le bajé la temperatura ya miraba que se tranquilizaba Y le volví a subir a pues el término alto Le daba vueltas y vueltas y miraba las orillitas que estaba así como burbujeando poquito No exactamente hay una burbuja que es más fuerte Ese es cuando ya debes de contar 3 minutos Pues para que no te salga cruda tu maicena Entre más dures ahí pues dándole vueltas y hirviendo tu maicena Más delicioso te va a salir Y esto es de un consejo de una tía que tenía un right bean ahí por la 20 de noviembre Que en paz descanse mi tía que la quería mucho Ella era una muy buena cocinera y eso ella me dijo Que entre más hierva las cosas más delicioso vas a comer Así que bueno yo aquí ya miraba a las orillitas que estaban apenas queriendo burbujear Así que yo le subía y le bajaba Si te fijas ahí estoy mínimo 3 minutos así me la pasé Subiendo la temperatura y bajando la temperatura Yo ahí me esperaba un ratito revisaba cuando estaba burbujeando y volvía a bajar Miren ya bajé la temperatura otra vez le daba vueltas y vueltas Ya miraba que se calmaba y otra vez le volvía a subir Bueno ya aquí ya mire que ya ahora si en serio ya estaba burbujeando Miren aquí ya acerqué un poquito más la cámara Fíjense a las orillitas de las orillitas como empieza así como a burbujear A ver si alcanzan a ver Se ha alcanzado a ver muy poquito Ya desde aquí ya no te tienes que mover de la olla Tienes que estar mueve y le mueve para que no se te vaya a pegar Y bueno yo aquí costaba con mi mano abajo También le subía y le bajaba, le subía y le bajaba Y aquí dure 3 minutos exactitos Miren como está hirviendo ya la orillita Y yo bueno yo me doy un punto fijo Cuando veo que ya se está subiendo mucho la espuma Entonces ya la apago O simplemente puedes meter una cuchara de metal Y eso hace que baje rápido la temperatura En caso que te gane pues la cocción de tu leche Que se quiera subir hacia arriba Miren yo ahí ya estoy metiendo Mi cuchara como dicen Jejeje Y bueno ya se bajó Y todavía seguía burbujeando Así que yo quise estar 3 minutos más Mientras no se Miren ahí él se alcanza Yo alcanzo a ver tantito que está burbujeando Vi mucho en las orillitas Y bueno ya se quería subir la espuma Pero yo metía la cuchara Y se bajaba la temperatura Y bueno yo por el otro brazo Yo bajaba la temperatura La subía la temperatura Y así estaba Y listo ya quedó aquí Miren 3 minutos Miren quedó espesita Muy deliciosa Para nuestra rosca que viene en camino Y miren como se escucha Ese es el sonido De un buen atole Y no pienses ver aquí Un champurrado muy espeso Esto es un atole Bueno michetitos Espero que te haya gustado Este video Ya come la rosca Con un buen atole Bye michetitos Adiós 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 Adiós